Miren, jamás tuvimos un gobierno tan rico. Jamás tuvimos un gobierno tan rico. Las arcas del Estado nunca estuvieron tan llenas. 240.000 millones de euros en ingresos de Hacienda hasta noviembre pasado. Y sin embargo, los españoles cada día más pobres. A día de hoy, datos oficiales. 4.800.000 españoles viven en situación de pobreza severa. Con menos de 6.300 euros al año. Eso es más del 10% de la población. ¿Y qué hace este gobierno tan rico? Les da 200 euros al año, o sea 5 euros por persona y mes. Que no llega ni a ser una limosna. Que es un insulto. Además, Sánchez dispone de 33.000 millones de recaudación extra que no esperaba. Pero no se gasta ni un euro. Las familias, la renta de los hogares ha caído casi un 7% en tres años. Es decir, han perdido ustedes poder adquisitivo. España es el país que más poder adquisitivo ha perdido de todos los países de la OCDE. Lo que ha hecho Nadia Calviño es una gestión nefasta. Que nos mantiene en último lugar entre los países que no alcanzan los niveles de 2019 previos a pandemia. Y que dicen no alcanzaremos hasta 2024. Hemos perdido 5 años. Eso sí, a cambio de repartir sin parar. Fíjense, los presupuestos del Estado del año que viene, solo de intereses de la deuda, del dinero que España ha prestado, ha pedido prestado. Solo de intereses. 30.000 millones de euros. ¿Qué país puede pagar 30.000 millones al año solo de intereses? España. Eso sí, funcionarios públicos batiendo récord cada vez más. Aumento de las pensiones cuando no hay dinero cada vez más. ¿De qué se trata? Pues de que seamos dependientes del Estado. Como en la antigua Unión Soviética, como en Cuba, como en Venezuela. Se trata de tenernos atados y bien atados. De que digan es que hay que votarles porque es la única manera de que recibamos alguna limosna. Es repartir migajas, céntimos en gasolina, cheques más aparentes que eficaces, ayudas autónomos que no llegan a nadie, un kit digital que ha cobrado el gobierno pero es incapaz de gestionar como el cheque cultural. En definitiva, señores, no se trata de repartir el dinero, sino de aparentar que se hace. Miren los últimos datos, ahora que ya terminó el 2022, 5.500 millones de fondos europeos que deberían haberse gastado el año pasado, se han quedado en el limbo, no se han gastado. Casi el 20% de los presupuestos generales del Estado siguen sin destino. Nunca tuvimos un gobierno con tanto dinero y tan mal gestor. Gracias por ver el video.